En Bolivia, los pueblos originarios en el templo de Tiahuanacu, al sureste del lago Titicaca, realizaron la investidura simbólica de Evo Morales como guía espiritual del país. La ceremonia se desarrolló en las ruinas de Tiahuanacu, cerca de La Paz. El jefe de Estado boliviano estuvo acompañado en su recorrido hacia la Puerta del Sol por ocho chamanes, donde recibió el bastón de mando como símbolo de la sabiduría de los pueblos ancestrales. Al acto asistieron representantes de las comunidades aborígenes de todo el país y movimientos sociales de América Latina y el mundo. Evo Morales es el primer presidente indígena desde la fundación de Bolivia en 1825. A todos los pueblos del mundo, los pueblos del mundo de pie, nunca dan odidas frente al capitalismo. Y esa es una lucha histórica, una lucha milenaria de nuestros antepasados. Sin embargo, hermanas y hermanos, rápidamente pasaron cuatro años de nuestro gobierno. Cuatro años, trabajo permanente, gobernamos con el hermano Álvaro García Linera en cuatro años basados en esa ley cósmica que nos dejaron nuestros antepasados, el Amazuba, Amayulla y Amakeya. Quiero agradecer desde este lugar sagrado a nuestros antepasados por habernos dejado la mejor herencia para mí, para los pueblos del mundo, que es no robar, no mentir, ni ser flojo, hermanas y hermanos. Aquí el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que en estos tiempos son prioritarios los derechos de la madre tierra. De lucha permanente de los pueblos, contra las políticas de saqueo, contra las políticas de marginación que vienen del capitalismo, y el capitalismo va destrozando la madre tierra. Y después de profundas reflexiones, con ocho movimientos sociales, llegamos a la conclusión que ahora, en este nuevo milenio, es más importante defender los derechos de la madre tierra que los derechos humanos. La mejor forma de defender los derechos humanos es defendiendo los derechos de la madre tierra.